La justicia, en este caso, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, de alguna manera lo validan mirando para otro lado. Existe un informe de la Inspección de Trabajo de abril de este año que ya corrobora que no hay carga efectiva de trabajo en Fuenlabrada. Estamos sufriendo un móvil incontinuado al margen de la organización, no tenemos trabajo efectivo, ni siquiera se ha llegado a producir la readmisión efectiva de muchos trabajadores. En el caso mío y de veintitantos compañeros más, recibimos una carta de readmisión que teníamos que haber sido incorporados como consecuencia del auto, ya no de la sentencia, en un departamento que un año después no existe, no ha sido creado. Seguimos dando la batalla y hoy es un día donde salimos a la calle para denunciar algo que es verdaderamente increíble, que no se cumplan las sentencias en este país y que la justicia no haga nada para que se ejecute. Ahora la empresa pretende modificar las condiciones de trabajo en su estrategia de acoso y derribo contra los trabajadores y trabajadoras. Una situación insostenible para la plantilla, pero también para sus familias. No entendemos cómo, porque es Coca-Cola, la Audiencia Nacional diga, no, ahora te acepto un proyecto, que no sabemos ese proyecto qué futuro tiene y que por culpa de esa aceptación de ese proyecto se ha podido permitir que Coca-Cola desmantele esa fábrica que tanto sacrificio, dolor y lágrimas nos ha costado a las familias defender. Dos años en un campamento metido y dos años a los que hemos renunciado a nuestra vida. Comisiones Obreras y Coca-Cola en lucha continúan movilizándose contra las prácticas intolerables de la multinacional. Hay un hecho evidente y es que hoy la empresa enfolabrada tendría que estar abierta, tenía que estar produciendo, tenía que tener ya un proyecto logístico, tenía que tener a sus trabajadores trabajando en sus puestos de trabajo y no lo está. Y todo lo demás son maniobras que está haciendo la propia empresa para intentar marear, manipular, alargar todos los procesos para no cumplir una sentencia que fue en Mulgara, que fue la sentencia del Tribunal Supremo. La empresa sigue actuando de forma unilateral, saltándose siempre las resoluciones que han ido produciéndose una tras otra y ahora tenemos enfrente una modificación sustancial de las condiciones que pone a los compañeros que deberían estar trabajando de manera efectiva en sus puestos de trabajo en una situación absolutamente descontrolada. Cumpla la sentencia, abra una mesa de diálogo social, de negociación con los trabajadores y trabajadoras. Mientras esto no se cumpla, Comisiones Obreras va a estar aquí exigiendo el cumplimiento de la sentencia y exigiendo la negociación con la empresa. Las movilizaciones continuarán para exigir que la justicia actúe contra Coca-Cola y se cumplan las sentencias judiciales. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!